Muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy en nuestras ya tradicionales charlas de café que esta semana tenemos una marca estrella literalmente porque es una marca que tiene tiempo, por supuesto mucha experiencia y además posicionamiento fuerte en el mercado. Esta semana comenzamos nuestra charla de café con Quality Inmobiliaria y justamente para empezar con la charla me gustaría presentarles a Juan Pablo Guizar, quien es director comercial de Quality Inmobiliaria. Bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias Flor, muy bien, un gusto estar con ustedes por acá, ya sabes que siempre muchos años de trabajar juntos, siempre es un placer estar aquí haciendo mancuerna y equipo con ustedes. Por supuesto, por fin logramos esta charla, así que vamos a aprovecharla y por supuesto, como cada semana, como cada jueves, está con nosotros Héctor Alcázar, quien es CEO de Alcázar y compañía. Héctor, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Flor, muchas gracias. Muy contento que esté Juan Pablo hoy con nosotros, la verdad me da un gran, gran entusiasmo. La segunda generación de Quality, a vernos, vamos a ver la sangre nueva de los Guizar en Quality metiendo toda la candela, así que le vamos a sacar toda la sapo el día de hoy. Amigos, no se vayan porque vamos a platicar con mucha, mucha profundidad de la franquicia de Quality, que es todo, todo un éxito. Cómo me sacó canas en su momento, la verdad es que es un proyecto totalmente distinto y hoy vamos a tener, vamos aquí la oportunidad de tener a Juan Pablo para que nos vaya platicando cómo va toda la verdad de Quality. Pero para empezar, como siempre, como cada jueves, es una charla de café, así es que pásenme por favor su taza, que en este momento les voy a servir un cafecito. Ya aquí andamos preparados con nuestro café. Perfecto, pero la verdad les tengo que presumir que yo traigo este café de Calufe, que está impactante. Entonces, pues te voy a hacer que platiques mucho, porque además me acaban de llegar las galletas negritas. Caramba. No, caray, no, caray. Entonces, y con este café, pues mira, las abres, vienen además súper empaquetadas, súper bien, las pueden pedir a domicilio cuando quieran. Mira, estas, perdón amigos, estoy en una charla de café con puros amigos, así es que las voy a sopear en mi café, es una cosa, se te desbaratan, una cosa deliciosa. Así es que no se olviden los productos de café, mejores de este país son los de Calufe, que además también tiene sus beneficias. Bienvenido Juan Pablo. Muchas gracias Héctor, un gusto estar acá contigo igual, ya un rato de conocernos. Pues bueno, una vez que decimos que literal es charla de café y además café con galletas de Calufe el día de hoy, pues vamos a comenzar con la charla, no sin antes recordarles a quienes nos acompañen el día de hoy en Facebook, que precisamente esta charla está diseñada para que puedan aprovechar que el día de hoy está el director comercial de Quality Mobiliaria Franquicias para preguntar todas las dudas que tengan del modelo. Aquellos que ya conocen la marca pero dicen todavía no sé cómo hacerle, hoy van a saber cómo ser parte de la franquicia en un mercado pues que se ha mantenido constante y vigente a pesar de todas las circunstancias. Y bueno, vamos a estar atendiendo sus dudas, comentarios directamente en vivo en Facebook, entonces basta con que nos compartan un comentario o la duda por precisamente un mensajito y vamos a estar atendiéndolas aquí directamente. Héctor ya nos dice, tenemos el cafecito, vamos a ver cómo acaba el medidor del día de hoy con la jarra de café, si sube o baja, qué tan intensa está la charla como tal. Y bueno, ahora sí, presentando formalmente a quien nos acompaña, pues les decía, Juan Pablo Guizar viene el día de hoy en representación de Quality Mobiliaria Franquicias, ya que él es el director comercial. Juan Pablo es egresado de la carrera de negocios internacionales y tiene una experiencia que básicamente está cimentada en la búsqueda del crecimiento y profesionalismo del medio inmobiliario. Con un esquema que resulta innovador, viendo los negocios primero y siempre desde el lado humano, que precisamente es parte de las premisas principales de la marca, el lado humano de este tipo de negocios. Juan Pablo, bienvenido nuevamente a la charla. Héctor, los dejo en la misma. Muchísimas gracias, Flor. Qué buena presentación. Y sí, nada más para dejar claro, sin problema, las personas que estén ahí, nos estén viendo por acá, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues abiertamente hay que aprovechar el tiempo que ahorita estamos Héctor y yo por acá en esta plática. Al final, yo creo que ahí tú me vas compartiendo las preguntas que van haciendo las personas Héctor y sin problema, si tienen preguntas y comentarios, por acá estamos. Aprovechen. Y una vez para sacarle toda la sopa aquí a Juan Pablo, que lo tenemos aquí cerquita. Oye, pues bienvenido a Juan Pablo de nuevo. La verdad me da mucho gusto. Saludos a todos, amigos. Gracias por estar cada jueves con nosotros en estas charlas de café, donde cada jueves les tenemos una marca que han cansado de historia, han causado cambios, han hecho muchísimas cosas por nuestro país. Y Quality, pues no es la excepción. De hecho, ahorita que nos permite Juan Pablo, pero yo sí les quiero contar la primera vez que he llegado al equipo de Quality, y a la oficina, conozco a su papá, que le mando un gran abrazo hasta Mérida. Me das mucha envidia, Ricardo. La verdad, ya estás muy a gusto allá, Manu, pero bueno, qué bueno que estás feliz por allá. Pero desde la primera cita que tuvimos, venían revolucionados. O sea, la verdad es que venían con unas ideas impactantes. Entonces, el equipo de consultoría que estuvo a cargo del proyecto, el líder en su momento tenía cabello, que acabó sin cabello. No, no es cierto, pero la verdad es que sí fue un modelo muy revolucionador. Había solo en el mercado marcas tradicionales, muy caras y con franquicias para el modelo, tengo que reconocerlo. Y Quality vino a cambiar todo el modelo. Pues vamos a platicarle por ahí, para empezar, Juan Pablo, ¿cómo ves? Cuéntanos un poco esa historia, por qué, de dónde salieron las ideas, por qué decides seguir con el negocio. En fin, me encantaría que nos platiques toda esa parte. Claro que sí, Héctor, con mucho gusto. Y pues sí, es un hecho ya un rato de trabajar, un rato de conocernos. Yo me acuerdo, este, hace 10 años que fue que se fundó la franquicia de Quality, de Quality Inmobiliaria. Este, tuve oportunidad de yo estar allá contigo en tus oficinas, no realmente trabajando en sí, todavía estaba muy chavo. Este, pero bueno, ya desde ese momento, pues yo ya estaba pegado a mi papá, pues conociendo, me gustaba. Desde el principio, este, hay que ver y entender, como siempre lo platicamos, que este es un negocio de personas. Ese es un punto muy importante. Sí, es un negocio inmobiliario, estamos en el mercado de los bienes raíces, pero al final, lo más importante de este negocio, pues son las personas. Entonces, platicándote un poquito la historia, sí, pues vamos por lo que empezaste. Pues en un inicio, nosotros tenemos una franquicia de bienes raíces para que cualquier persona allá afuera que se quiera dedicar a la intermediación, pues nosotros les damos el esquema, nosotros les damos el modelo de negocio, les enseñamos a hacer absolutamente todo. Y tenemos un esquema, pues, completamente distinto a lo que se conocería como una franquicia tradicional. Ahorita, ya más adelante, creo que estaremos platicando un poco más a fondo el modelo de negocio. Pero para contarte un poquito más a fondo, pues que sepas, Quality en sí, pues mi papá en el 94, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, compra y opera una de estas franquicias que hoy en día son de nuestra competencia. Te platico, nosotros hoy en día somos la franquicia más, una de las tres franquicias reconocidas más fuertes a nivel nacional. Y somos los únicos 100% mexicanos. Toda mi competencia es competencia del extranjero, el 90% son gringos. En el 94, que mi papá entra al Tratado de Libre Comercio y entran las franquicias a México, que es un esquema que, bueno, a eso nos dedicamos, aquí estamos juntos compartiendo. Creo que no nos cansamos de convencer a las personas que si van a emprender, lo hagan inteligentemente en esquemas de franquicias. Entonces, en ese sentido, mi papá compra y opera una de estas franquicias en donde tienen buenos modelos de negocio. Nosotros siempre hablamos bien de ellos. Son modelos que funcionan, son modelos que realmente sí te pueden llevar a lo que estás buscando, pero tienen un enfoque y un esquema completamente distinto a lo que nosotros como Quality estamos buscando. Ellos van a grandes empresarios, ellos van a grandes empresas, ellos van a costos de inversión realmente agresivos y no nada más agresivos, sino que también a esquemas en los que ya ahorita más adelante platicaremos. Pero nosotros en nuestra franquicia, tú sabes, Héctor, no cobramos regalías. ¿Por qué? Pues porque al final todo el esquema de una franquicia fue creado y pensado realmente desde un enfoque completamente distinto de una empresa que sí funciona, pero a buscar oportunidades a personas, a personas independientes que estén allá afuera, que simplemente tengan ganas de trabajar, que simplemente tengan ganas de asesorar a las personas éticamente, porque como te digo, aquí en este negocio, pues las personas son lo más importante. Entonces, mi papá opera y está en una de estas marcas por 5 años. Esos 5 años le fue muy, muy bien, fue muy exitoso, hasta el momento en el que él decide salir y dejar la marca, porque él buscaba cosas completamente distintas a lo que estaba buscando esa marca, que al final solamente era dinero. Él sí, pues al final eso era. Buscaba solamente el objetivo económico. Nosotros como Quality, pues creemos que el objetivo económico es la consecuencia de un trabajo perfectamente bien hecho y más que nada nos enfocamos en las personas antes que el dinero. Entonces, con esa visión y ese sentido, mi papá hace más de 30 años funda Quality, pero Quality como una marca independiente, como una marca suya para comercializar en corretaje lo que nosotros hacemos, comercialización en venta y renta de inmuebles. Entonces, en ese momento, mi papá funda Quality junto con otras 3, 4 personas que tenían su propio Quality y opera por muchos años, alrededor de 20, 25 años esta marca. Y ahí a lo que realmente se dedicó mi papá es a la parte de la capacitación. En este negocio, también ese es uno de los puntos más importantes. Tú sabes, Héctor, aquí en los bienes raíces, pues no solamente tienes que conocer de materia legal, tienes que conocer de materia fiscal, tienes que conocer hoy en día de mercadotecnia, que los que no nos estemos adaptando, pues vamos a desaparecer. Entonces, y aparte de todo esto, saber tratar con personas. Entonces, a veces es un negocio muy completo, es un negocio que te da para desarrollarte en muchos ámbitos. Y mi papá en esa parte se dedicó a la parte de capacitación por medio de las asociaciones a las que nosotros siempre estamos inscritos y pertenecemos como el AMPI, como el APSI, asociaciones muy fuertes en México, en donde siempre estamos compartiendo lo que nosotros hacemos como marca y lo que vamos aprendiendo, porque al final sabemos que este es un mercado gigante y hay para todos ahí afuera. Oye, Juan Pablo, contigo ya vi que me voy a acabar mi café, tranquilo, porque vas a platicar rapidísimo. Pero déjame contarles una cosa, y es una experiencia que tuvimos en Alcázar en su momento. Sí. Ricardo es un buen asasazo para la capacitación, pero no solo en ventas, que uno diría, es lo lógico, ¿no? Créanme que cuando lo conocimos más a detalle, y bueno, Juan Pablo, la familia se nota que también está en ese mismo bagaje, hay una parte de valores, una parte humana, una parte muy, muy rica de cómo logra profundizar en las personas para hacer encontrar ciertas partes del sentido del trabajo, de la vida, de la motivación. Entonces, de aquí le vuelvo a recordar y a darle otro abrazo, porque en su momento fue un curso muy interesante que nos dio a nuestro equipo, gracias Ricardo, para empujar también esa parte humana de la venta, y creo que eso hoy es parte de lo que nos estás platicando de eso, o sea, reconoce muchísimo a Quality Inmobiliaria. Juan Pablo, ahorita que tocas estos temas de capacitación. Exacto. Es que sí es un punto muy importante, Héctor, porque desde el principio como que ese ha sido el enfoque y ese ha sido lo que buscamos, realmente que las personas se puedan desarrollar en si están buscando, como lo platiqué hace rato, nosotros estamos buscando que la gente emprenda, sabemos el miedo que requiere y sabemos las barreras que tienes que vencer para tu emprender, al final nosotros, pues yo solamente les estoy compartiendo un proyecto que son bienes raíces y a ti te interesa y sabes que lo puedes hacer por bienes raíces, entonces yo creo que al final ya es empezar a buscar y acercarte a las personas que realmente, pues tengan tu filosofía, tengan tus mismos valores, porque al final, pues somos un equipo, somos un equipo de empresarios, somos una familia de empresarios que estamos buscando un mismo objetivo, entonces justamente a nosotros, y como no me voy a cansar de decirlo, lo primero que nos interesa en esta franquicia es la persona, es que realmente la persona sea exitoso, es que realmente la persona pueda llevar a cabo el proceso de emprender, ser dueños de su propia empresa y así al final hacerlo para desarrollarte también como persona que aquí en los bienes raíces, pues a mí me encanta, ¿por qué? Porque pues somos asesores de personas, es un negocio de personas y al final, pues para los que no conocen allá afuera, pues nosotros cobramos entre el 5 y 6% del valor de un inmueble por el asesor al proceso de venta, estamos hablando que una casa de clase media en la Ciudad de México ronda entre 4 o 5 millones de pesos, entonces el promedio de venta de un solo asesoramiento está entre 250 a 300 mil pesos, ya más adelante platicaremos del modelo de negocio y de la inversión que se requiere aquí en Quality, realmente lo que buscamos es que la gente pueda ser dueño de su propia empresa, de su negocio, emprendan, vencer esos miedos, pero de una manera inteligente. Entonces, pues sí, ese lado humano a nosotros nos importa y nos interesa más que nada. Entonces, a todos los que nos están escuchando, quiero que vayan tomando nota de algunas cosas, por ejemplo, la capacitación, la parte humana, creo que son aspectos que hay que empezar a quedarnos de esta charla con Juan Pablo, que está siendo súper rica, para empezar a entender un poco más la marca. Pues ya vimos ahí un poco hace 10 años y, bueno, también en el 94 empieza todo este mundo de las noticias que ya hemos publicado, también la firma empezó en el 94, nos empezamos en el Tinder, obviamente. Bueno, que sí, era un chamacos Juan Pablo, si es cierto, era muy chico cuando lo conocí la primera vez. Pero ahí andaba ya inquieto con su papá en las oficinas y, bueno, qué padre. Y sigue siendo un chavo, malo amor, ¿eh? Sí, pero ya con un rato de experiencia, ahora sí. No, no, ya, ya, ya. ¿Cuántas ferias ya no te he visto ahí dándole para arriba y para abajo? No, no las de este año porque, pues, ahora sí que, bueno, del 2020 que nada más tenemos por ahí una virtual. Bueno, sí tuvimos la feria de franquicias de marzo del año pasado y de ahí, pum, se nos vino todo el tema. Oye, y tocando y entrando un poquito a esta parte, Juan Pablo, o sea, ya vimos un poco cómo empieza la marca, la historia, de dónde viene. Y de repente, pues, como lo hemos platicado en muchas de nuestras charlas de café, estamos todos arrancando. Un 2019 tampoco que, digamos, fue maravilloso, por lo menos para muchos actores. Pero, bueno, empezamos el año. Tenemos feria de franquicias, ¿no? Ahí estabas súper movido, tú en la feria de franquicias de marzo. Y de repente, pácatelas, man, todos nerviosos porque habíamos atendido a extranjeros. Y empieza todo el boom de la pandemia. ¿Qué han hecho? ¿Cómo has ayudado a tus franquiciatarios? ¿Cómo le han hecho para, pues, tratar de continuar con el modelo? ¿Cómo está el sector inmobiliario realmente, Juan Pablo? Creo que es un dato bien importante. Sí, este, pues, como para ir cerrando esos comentarios y esos cuentos, pues, sí. Al final a la franquicia se llegó, pues, después de tanto de capacitación de mi papá, pues, decide él montar su esquema de franquicia. Y así fue como hace 10 años ya fue que monta el esquema de franquicia que tenemos hoy en día. Y, entonces, así es como nace Quality. Y, pues, bueno, en estos 10 años ya posicionarnos como una de las marcas más fuertes a nivel nacional. Y, entonces, pues, bueno, ese fue como el enfoque de cómo fue que llegamos así. Ahora, platicándote un poquito de en dónde estamos parados, cómo nos ha tocado vivir. Creo que son puntos distintos. El mercado de los bienes raíces que creo que es un punto interesante que a las personas les puede gustar. Y otro, pues, también nosotros como marca y como empresa, cómo lo hemos llevado a cabo. El primer punto, que es un punto muy importante, el mercado de los bienes raíces. Entonces, sí, desde el 2019 ya estábamos teniendo cierta crisis a raíz del gobierno que teníamos. Este, bueno, que tenemos, no que teníamos. Este, desgraciadamente que tenemos. Pásame una marucha, hermano. No, no es cierto. Sí, sí, ya estabas así. Pero, pues, bueno, al final del mercado inmobiliario en el 2019, pues, todavía se mantenía. O sea, sí se ve perjudicado, pero no de una manera tan controversial como lo fue en esta pandemia. La pandemia en sí, pues, te platico. El mercado inmobiliario se contrae. Es un hecho. O sea, en un principio, buenas noticias. Ahorita ya estamos, ya está habiendo movimiento. Este año ya está habiendo mucho más movimiento. Pero el año pasado, pues, en un principio el mercado se contrae, el mercado se para, no al 100%, pero sí realmente, pues, a un volumen muchísimo menor a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Pero también tenemos que ver la parte que nosotros, pues, al final estamos en un mercado que los bienes raíces es un artículo de primera necesidad y las personas no pueden dejar de vivir. Entonces, empezó a haber movimiento. Imagínate el movimiento que hubo en materia de renta, de arrendamiento, en donde, pues, las personas no podían pagar sus inmuebles y entonces tenía que haber movimiento. Y al final, pues, nosotros como intermediarios somos partícipes de ese mercado. Por otro lado, nosotros también sí podías vender. Como yo lo digo en los cursos que nosotros damos, sí podías vender. Es un hecho que podías vender, pero las personas tenían que estar perfectamente bien asesoradas. Solo hay 2 razones por las que no se vende un inmueble, promoción y precio. Entonces, si tú tienes el precio correcto y haces una promoción correcta, incluso en pandemia vendes un inmueble. Nosotros cerramos operaciones. Te platico yo, Héctor. Yo, 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 Juan Pablo, aparte de estar encargado de la parte comercial de Quality, ya llevo muchos años desde la carrera yo operando mi propia franquicia. Entonces, yo también estoy metido en todo el área. Conozco perfectamente el mercado de lo que estoy haciendo. Entonces, pues, nosotros mismos cerramos operaciones en esta pandemia. En donde, pues, te platico el caso real. Imagínate una casa en la del Valle. Una casa que antes de la pandemia, en el 2019, nosotros la estaríamos promoviendo en 10 millones de pesos. Nosotros estamos en la Ciudad de México. La del Valle es una zona céntrica muy bien, con muy buena plusvalía. Pon tú que esa casa que estaríamos promoviendo en 10 millones de pesos, cerrando más o menos un poquito abajo, en esta, en la pandemia, la cerramos en 8 millones de pesos. Entonces, sí se ve perjudicado un 20%. Al final, sí se puede cerrar. ¿Por qué? Porque también, si lo piensas del otro lado, están todos los inversionistas que sí tienen dinero. Al final, como yo siempre lo veo y lo platico, pues, una crisis. O sea, al final el dinero siempre está, el dinero no se reduce, simplemente cambia de dueños. Entonces, pues, los que sí tienen dinero, porque si hay personas que están haciendo dinero en esta pandemia, entonces es momento ideal de invertir. Entonces, toda esa cartera de clientes que nosotros tenemos que son inversionistas, pues, también tenemos oportunidad de cerrar negocios por ahí. Entonces, al final te digo, se contrae el mercado. No estamos cerrando las mismas operaciones, pero estamos cerrando operaciones. Y como te platico, en este mercado, con una que cierres, pues, tú ya le estás dando la vuelta. Entonces, al final agradecidos porque estamos en un mercado en el que no para, en un mercado que es un artículo de primera necesidad y seguimos cerrando operaciones. Y que, bueno, las buenas noticias que te platicaba, ya poco a poco este mercado, pues, se está reactivando. Este año ya se ve que está habiendo más movimiento. Ya tenemos también la información de la vacuna, poco a poco, como nuestro gobierno lo haga, pero, pues, vendrá. Este, entonces, en ese punto, o sea, ese es el punto en sí de cómo está un poquito el mercado inmobiliario ahorita. Este. Oye, pues, como hemos dicho varias veces aquí, hay quien llora y hay quien vende los pañuelos. Y, bueno, ustedes están agarrando un poquito esa parte de vender los pañuelos. Bueno, está buenísimo. Y se están dando varias oportunidades, como lo ves, ¿no? O sea, en efecto, como bien dice Juan Pablo, la verdad es que el dinero está. Este, simplemente que hoy, pues, hay muchas oportunidades y hay que los que tienen dinero, pues, a veces también es el momento de hacer más dinero, ¿no? Y la parte inmobiliaria es un factor que siempre gusta, igual que las franquicias. Son quizás dos de los sectores en los que más o menos riesgo puede haber en temas de inversión, ¿no? Este, en la parte inmobiliaria. Oye, Juan Pablo, pues, muy interesante también esta parte. Obviamente, me imagino que han reforzado los temas de capacitación a su gente, a sus franquiatarios, para que no caigan, para que no se desanimen. ¿Qué pasa hoy en una visita, digamos, para enseñar una propiedad? Están tomando como todas estas medidas también, ¿no? Creo que no hablamos mucho de esa parte, pero creo que es interesante que nos toques un poquito qué hacen en esa parte ustedes también. Claro que sí. Y justo iba para allá, era la parte un poquito ya como interna de nosotros, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos pasado. Al final, para contestarte ahorita esta última parte de, es un hecho que nosotros nos tenemos que seguir cuidando. Tenemos que seguir cuidando a nuestros clientes, tenemos que seguir cuidando a nuestros propietarios. Pero, si te soy sincero, pues, también agradecidos porque estamos en un mercado en el que no tenemos que tener contacto con muchas personas. Yo, obviamente, que parte, que voy para allá, parte de lo que hemos hecho como franquicia, pues, sí, evidentemente, reforzar mucho la parte de la capacitación. Reforzar mucho el enfocarnos, nosotros aquí, un punto muy importante es enfocarnos en ver nuestro inventario, en tener un inventario de casas realmente vendibles, que estén legalmente en orden, que estén en promoción y precio correcto. Entonces, pues, nosotros, a veces, empezar a hacer como un análisis de entrar a ver qué sí nos podemos enfocar a vender, qué clientes sabemos que van a entender que estamos en una crisis y que tienen que afectar un poco el precio. Entonces, ¿sabes? Empezarnos a enfocar en lo que sí podíamos cerrar, que sepas las franquicias que estaban preparadas, las que ya hacían las cosas bien, las que contaban con inventario, los que ya se estaban digitalizando, que por ahí también voy. Ahí, pues, le dimos la vuelta. O sea, ahora sí, gracias a Dios, nosotros, tú sabes, mi hermano y yo, desde hace tiempo ya entramos a tomar control de la empresa. Estamos llevando a la empresa Quality. Nosotros, desde el momento en el que entramos, lo primero que hicimos fue empezar a digitalizar absolutamente todo. Entonces, gracias a Dios, también nosotros ya estábamos como en una curva en la que estábamos preparados en esta era de digitalización, porque sabemos lo importante que es y cómo tenemos que estar adaptados en ello. Entonces, pues, hoy en día también podemos tener contacto con nuestros clientes vía Zoom. Yo hace rato estaba cerrando una exclusiva. Una exclusiva es que yo represento el proceso de venta de un inmueble sin que nadie más lo haga. Entonces, estaba cerrando una exclusiva hace rato por Zoom, aquí literalmente por videollamada. Solamente tengo que ir a los recorridos en cuanto a cuando tengo que hacer la opinión de valor, ir a ver cuánto vale el inmueble, pero no tiene ni siquiera que haber ninguna persona ahí. Es ya cuestión de que el cliente decide. Y, por otro lado, cuando voy a hacer el muestreo del inmueble, pues, también iré con una o dos personas, pero, pues, con nuestro tapabocas, con sana distancia. Realmente, o sea, sí, es más bien como los clientes prefieran, ¿sabes? Si quieres estar a 3 metros, yo no tengo problema. Te enseñamos el inmueble a 3 metros o entra tú solito a ver el inmueble. No pasa nada. Entonces, al final, sí, como que lo podemos reducir a no tener contacto con muchas personas, con muchas masas. Y lo que sí, obviamente, pues, ha cambiado es el tema digital. Como te digo, o sea, nosotros teníamos juntas mensuales. Todos los meses tenemos una junta presencial. Entonces, eso, obviamente, ahorita no lo tenemos. Y cada rato estamos fomentando el hacer equipo, el ver a las franquicias. Entonces, eso ahorita, pues, sí ha cambiado. Pero creo que también simplemente es adaptarnos. También eso nos enseña a hacer nuevos negocios, nos enseña a hacer los negocios más eficientes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar trabajando ahora en nuestra computadora junto con que la gente sí lo acepte. Que eso es lo más importante. Las personas, a raíz de esta pandemia, antes se podía, pero ahorita ya lo van a aceptar. Entonces, se van a dar cuenta de cómo esto está cambiando. Y, pues, nosotros, como lo vemos, en toda crisis después hay oportunidades. Y ya nada más para ir cerrando esta idea, para nuestras franquicias, ahora sí, nosotros estamos en un momento de oportunidad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos generando inventario como no te imaginas. Las personas ahorita necesitan hacerse liquidez. Entonces, necesitan darnos de sus casas a vender. Las personas que tienen dinero invierten y el mercado de arrendamiento se está moviendo. Entonces, mi inventario está creciendo, creciendo, creciendo. Que en cualquier momento esto va a detonar y yo voy a ser partícipe de todo eso. Entonces, pues, al final es simplemente estar preparados, aguantar y hacer las cosas bien y ponernos a trabajar. Oiga, pues, ya escucharon todo esto. Qué maravilla. Además, con esa pasión, hasta dan ganas de que me diseñes el inventario ahorita, Juan Pablo. Sí, sí, sí. Ya, si quieres, ahí te mando mi inventario a ver en qué inviertes este. No, porque, este, ahora sí que tenemos que ir por la parte inmobiliaria, pero también por la franquicia. Las dos cosas importantes. Oye, pues, suena muy, muy, muy fuerte, muy interesante, muy padre que además hayas tomado toda esta, tú, tu hermano, con toda esta fuerza, la marca, la franquicia. Creo que le ha dado todavía más solidez, pero además la están trayendo a la vida real de lo que hoy se ocupa, ¿no? Con esa parte digital que bien has comentado, que es lo que quizás ha hecho que marcas hoy sigan y otras se la están viendo más complicada. Oye, Juan Pablo, entremos de lleno al tema de la franquicia. Mira, me encantaría que nos platiques un poquito de la franquicia de quality, ¿no? Con todos los detalles, dónde hace falta hoy un quality. Ya vi que empezó también la exportación, la parte internacional. Una franquicia, como bien lo dijo Juan Pablo hace un rato, 100% mexicana y que hoy se pone al tú por tú con cualquiera de esas marcas, sobre todo americanas, que vienen como franquicia, que ya tienen también sus años esperando en México. Entonces, eso a nosotros, pues, en ese pequeño granito de arena que le pusimos por ahí, siempre nos da mucho orgullo. Es una franquicia por este México inquebrantable que tanto hemos peleado y tanto hemos buscado durante estos ya casi un año de estar peleando por las franquicias con este modelo, con nuestro hashtag, franquicias por un México inquebrantable. Y quality, por supuesto, que es una marca, ejemplo del trabajo que los mexicanos sabemos hacer bien, con una solidez, con una asistencia técnica, con una claridad de lo que buscan y que se lo llevan a su red de franquicias. Pero, pues, vamos a ver a los que están queriendo ser franquiciotarios de quality. ¿Qué hay que hacer, Juan Pablo? ¿Quiénes sí y quiénes no? Cuéntanos toda esa parte. Claro que sí. Pues, bueno, vamos para allá. Pues, mira, te platico. Pues, un poquito empezando por la parte que ya habíamos platicado hace rato, el que al final nosotros ahorita lo que más buscamos es a ese empresario, a esas personas que tengan ganas de trabajar y que realmente quieran asesorar a las personas éticamente, viéndolo desde el lado completamente humano. ¿Por qué? ¿A qué voy? Nosotros, al momento en el que mi papá crea el modelo de negocio que es quality, que, pues, ahí fue cuando platicaste en un principio que realmente, pues, llegó a hacer cosas totalmente fuera de lo común y de los esquemas de una franquicia común, tradicional, incluso en México. No, déjame hacer otro paréntesis ahí. La verdad es que fue muy ricas las juntas estratégicas con Ricardo, ¿eh? Y, bueno, con el equipo con el que estaba en ese momento. Eran muy ricas las juntas estratégicas, pero nos daba unos volteones importantes. Cambiamos varios paradigmas desde entonces también a la firma. Una relación muy, muy bonita porque sí, Ricardo, traía una visión hace 10 años, le estoy hablando un poco más, 10 años puede ser. Sí. Out of the box, como se dice hoy, ¿no? O sea, muy fuera de la caja. Y le damos un giro al modelo de franquicias. Puedo pensar ahorita que les platicé más con Pablo realmente, pero en su momento quedó algo muy diferente a lo que había en el mercado, ¿no? Exacto. Entonces, este, y aparte, pues, en sí, pues, mi papá ya viéndolo vivido del otro lado de la silla, tal cual ya como franquiciatario, te digo, en esquemas y en negocios que funcionan son buenos y realmente son eficientes, pero buscan otra cosa completamente distinta. Entonces, nosotros en sí vamos dirigidos a personas físicas, no a grandes corporativos que puedan tener o no tener experiencia en los bienes raíces. No importa. Al final es que la gente vea si le interesa el mercado inmobiliario, el que al final yo sé y esto es algo que no le tengo que explicar a las personas. Saben lo, lo, este, lo económicamente atractivo que es el mercado inmobiliario, el mercado de los bienes raíces una vez que te metes y lo haces bien. Entonces, vamos a personas como mexicanos. Este punto me gustó que lo dijeras, Héctor, porque esta es una empresa de mexicanos para mexicanos, para personas que yo te platico, Héctor, que yo como empecé en este negocio ya entrando al modelo de franquicia que nosotros tenemos, yo empecé como asesor. Aquí en Quality tú puedes empezar como asesor en una franquicia de todas las que nosotros tenemos a nivel nacional y así tú generar tus primeras operaciones y con generar tus primeras operaciones, obviamente sabiendo que esto es lo que quieres hacer. Así empecé yo en una empresa totalmente externa, generé mis primeras operaciones como asesor y así escalé a tener yo mi propia franquicia de Quality, generando yo mis primeras operaciones. Y esa es la visión y eso es lo que siempre quiso mi papá diferenciar en este mercado. El que no tenías que hacer grandes inversiones, el que no realmente tenías que hacer inversiones de, ya hablándote en números, entrando un poquito al modelo de negocio, una franquicia de Quality, nuestra inversión, tenemos un modelo de franquicia en donde puedes o no montar oficina, no importa, puedes tener o no tener vendedores, no importa, al final nosotros lo que queremos es ir a la persona, que tú aprendas todo y que después si quieres montes tu oficina porque sí se puede. Entonces, una franquicia de Quality, la inversión inicial es de 120 mil pesos, esa es la inversión inicial, ese es el canon de entrada de la franquicia Quality y después nosotros cobramos una cuota mensual fija por el uso de marca y de sistema de 12 mil 500 pesos. Aún párate ahí, a ver, otra vez todos por favor abran bien sus oídos y escuchen lo que está diciendo, por favor, en este momento Juan Pablo, son 120 mil pesos de inversión, ¿ok? Sí, 120 mil pesos de inversión inicial y después 12 mil 500 pesos fijos por el uso de la marca y de sistema que al final nosotros se los compartimos como que son costos de operación que ustedes van a tener. ¿Por qué? Porque yo dentro de la franquicia te doy absolutamente todo lo que necesitas para operar, excepto la publicidad. Eso lo quiero dejar perfectamente claro. Sí les incluyo un portal inmobiliario que es inmuebles 24. Dentro de estos costos que estamos platicando, yo les incluyo ese portal que hoy en día es el más grande. Les incluyo una página web, les incluyo un CRM para la administración de su empresa, capacitación permanente todo el tiempo. Tengo alianzas comerciales con abogados, con fiscalistas, con notarios. Tienes todavía, tienes acceso a todo el inventario de Grupo Quality a nivel nacional y en Perú para tú poder vender esas propiedades también. Te damos todas las alianzas comerciales que tenemos al final. Así se los platico. A nosotros como grupo jamás nos van a dar, un proveedor jamás nos va a dar el precio que a una persona independiente. Nosotros pues esas negociaciones y esa sinergia que generamos lo compartimos siempre con ustedes. Entonces, tenemos un estudio literalmente en el que te demostramos que es hasta más económico tener una franquicia de quality que hacerlo tú como independiente. ¿Por qué? Porque hasta si piensas Héctor que nosotros no te obligamos a montar oficina en el arranque, pues lo que te estás ahorrando de una renta de oficina, lo que estás pagando simplemente de franquicia, solitos están pagando tus costos de operación. Y te acuerdas que te platiqué. Nosotros el promedio de venta de un inmueble de entre 4 o 5 millones de pesos generamos de honorarios entre 250 a 300 mil pesos. Estamos hablando que nuestra franquicia quality con inversión inicial y un año de operación son 270 mil pesos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros en un año de operación te ayudemos a cerrar una operación más. Y con eso entonces ya está valiendo la pena tu franquicia. Entonces, pues esa es la idea. Al final entender que es un, y así fue creada la franquicia, así fue pensada desde un inicio, el que realmente podíamos hacer equipo, cobrar poco, pero a muchos. El realmente, el ver el que hacer equipo hoy en día es lo que marca la diferencia. El que no es necesario cobrar mucho a una persona que realmente pueda llevar haciendo equipo la marca al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque, pues te digo, si nosotros simplemente cada año te ayudamos a cerrar una operación más, pues es evidente que ya te conviene estar en la franquicia. Entonces, con esa visión, con ese enfoque de ver por las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos, el que una persona que empiece desde cero, alguien que empiece desde asesor, que no tiene la capacidad económica, pueda empezar como asesor, cerrar sus primeras operaciones y escalar después a él a tener su propia franquicia. Puede tener su propia franquicia independiente, después de escalar a tener asesores y después de escalar a tener las franquicias que quieras. Entonces, pues imagínate a alguien que empezó de cero, que hay muchas personas allá afuera que te lo platico, este Héctor, tú lo sabes, pero hoy ya posicionados en 10 años como una de las marcas más fuertes a nivel nacional, con más de 90 unidades operando a nivel nacional en México y ya también nos internacionalizamos. Tenemos presencia en Perú, tenemos 3 franquicias operando allá en Perú. Poco a poco vamos creciendo, pero te digo, con una visión en donde lo que queremos es crear oportunidades, es crear trabajo, es crear realmente caminos a personas que simplemente tengan ganas de trabajar y asesorar a las personas éticamente. Obviamente, pues yo a una persona que la hago escalar desde cero a tener su propia franquicia, pues bueno, la oportunidad que él le dará a sus hijos, pues ya será completamente distinto. Y ahí es donde realmente creo que estamos escalonando, sabes, estamos buscando un escalón socioeconómico dentro de la sociedad mexicana. Estamos brindando oportunidades. Yo ni siquiera les estoy preguntando si ya estudiaron, si no estudiaron. O sea, aquí simplemente realmente te tienes que poner a trabajar y asesorar a las personas éticamente creando esa sinergia de que en México sí se puede. Y pues, como te digo, creo que ese es nuestro granito de arena para la sociedad que creo que en México lo que más necesitamos es empleo y emprendedurismo. Y es lo que tú y yo estamos buscando con estos modelos de franquicia sector. No, pues está, está increíble. La verdad es que además es siempre lo he dicho, es una gran, gran oportunidad. Ahora dime una cosa y cuando digo suena padrísimo, suena interesante la inversión, pero si hay dos o tres habilidades, dos o tres actitudes importantes que debe tener este candidato como a lo mejor primero asesor y luego ya a posible franquiciatario. ¿Qué es eso que debería tener esa persona? Sí, mira, ahí te va. Nosotros pedimos cuatro requisitos principales para las personas que quieren entrar a la franquicia y dedicarse a esto, porque también hasta para hacerte sincero, Héctor, a nosotros, nosotros ya estamos en un punto en el que nos interesa que la franquicia esté perfectamente bien otorgada. Aquí ya ni siquiera va por, por el, por el lado económico. Sabemos que económicamente te platico que hasta seguimos vendiendo la franquicia después de 10 años casi en el mismo precio. Es algo que mi papá siempre ha defendido que, bueno, ahí estamos haciéndolo, pero sabes, ya han, ya ha demostrado que al final nuestra franquicia vale muchísimo más de lo que realmente las personas están pagando por ella. Entonces, este, en, 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 en ese sentido, pues. Y quiero decirte que sí, o sea, me acuerdo perfecto, salimos con 90 mil pesos y hoy 120 después de 10 años, señores, la verdad es que ni la inflación. No, y sabes por qué fue Héctor? Te acuerdas que teníamos dos modelos de negocio, el personal y el corporativo. Lo único que hicimos es que homologamos a dejar la corporativa. Dejamos el sistema corporativo en el que puedes trabajar tú solo. Te digo, nosotros te recomendamos empezar tú solo. ¿Por qué? Porque al final, pues, ¿cómo vas a montar una oficina y vas a manejar a 20, 30 vendedores si nunca has hecho esto? Entonces, pues la idea es que nosotros sí te, te enseñemos a ti al 100% y después escales a generarlo como a ti te convenga. Entonces, este, en, en qué punto me había quedado? Sí, te digo, estabas platicando un poquito de esa parte de, de lo que sí se necesita para estar dentro de la franquicia, que no es ni siquiera un tema económico ya, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí te voy a hablar también del tema económico, que es lo que necesitas tener. Pero bueno, lo que nosotros te pedimos, uno, es este, que te encanta, o sea, que te guste emprender, que te, que te emocione y que te realmente apasione el, el, el emprender. Ya no importa que sean bienes raíces o no, que el que tú estés buscando emprender, el que seas, ser dueño de tu propia empresa, porque sabemos que hay perfiles para todo. Hay perfil para una persona que será empleado toda su vida y así será feliz. Y hay perfil para las personas que quieren emprender y quieren ser dueños de su propia empresa. Entonces, uno es que te gusten las ventas, que te guste en las personas. Ese es un punto muy importante. Este negocio, como empecé diciéndote, lector, este es un negocio de personas para personas. Los inmuebles, los, las personas son los dueños de los inmuebles. Entonces, este es un negocio de personas, no de inmuebles. Entonces, si no te gustan las personas, por ahí voy. Si no te gustan las personas y no te puedes parar en frente de una persona, explicarle algo, si no, si te da miedo eso, pues evidentemente este no es un negocio para ti. Te tienen que gustar las personas. Dos, este, un punto que nosotros también pedimos es que te dediques de tiempo completo. Ese es un negocio que lo requiere. Este es un negocio que lo requiere. No, no es una franquicia para que el fin de semana te pongas a vender inmuebles y entre semana realmente te dediques a otra cosa. Es muy importante el dedicarte de tiempo completo. ¿Por qué? Porque si no, no te va a ir bien. Puede que medio la hagas, pero realmente no te va a ir bien como nosotros estamos buscando que te vaya. Entonces, ese es el punto número dos. El punto número tres y a qué voy también con el tiempo completo es que aquí te tienes que poner a trabajar como loco. O sea, eso es evidente. Las personas ven los inmuebles el fin de semana. Tienes que trabajar de lunes a domingo. O sea, trabajas cuando los clientes quieren, pero bueno, al final si vas a emprender, tienes que saber que eso va a ser así en cualquier empresa. Entonces, ese es un punto también importante. El punto número tres es que nosotros, no sé si alguna vez tú llegaste a ver la plática de visión y misión que comparte mi papá. Esa plática de visión y misión la tenemos grabada, la tenemos documentada y te compartimos nosotros esa plática incluso antes de que entres a la franquicia. ¿Por qué? Porque como lo llevamos platicando a nosotros, el lado humano es lo que más nos interesa a la persona y el desarrollo de la persona es lo que más nos interesa. Entonces, si a ti esa plática no te importa, no es algo que te mueve, pues no te conviene hacer equipo con personas que no están buscando lo mismo que tú. Entonces, esas son los tres puntos principales. Y el último es que te decimos que tengas económicamente entre 250, 270 mil pesos. ¿Por qué? Porque no queremos que solamente tengas el canon de entrada, sino que si tengas cierto tiempo de un año, un año y medio de operación para ver si realmente esto es lo que estás buscando, si realmente pues este es el negocio que quieres. Y si sí, pues lo tienes que demostrar económicamente y tienes que tener ese colchón para que no te vayas a atorar en lo que es esa curva de aprendizaje. Entonces, esos son los cuatro requisitos realmente que te gusten las personas, que te pongas a trabajar, que compartas la filosofía de nosotros como quality. Y si tienes el dinero, si tienes esas cuatro palomitas, pues entonces ya no hay razón de decir que no. Está increíble. Y esa fue la charla que nos dio Ricardo en su momento, que es de primera. La verdad es que ya con eso tienes un gran paso para estar dentro de esta enorme ya franquicia. Ya son muchos puntos de venta, más de 90, más Perú. Pero en ese sentido va mi siguiente pregunta para que nos platicas ahí, Juan Pablo. ¿Dónde hoy es urgente que haya cualidad inmobiliaria? ¿Dónde? A los que nos están escuchando, ¿de qué parte del país o de qué parte de Centro Sudamérica? Tú les dirías, hey, acuérdate que nosotros estamos en el capítulo México de FCI. Saludo a mis amigos siempre FCI que nos ven. Muchos de ustedes ya saben que estamos desde Brasil, desde Argentina hasta Londres, ¿no? Con la red más importante de consultoría de franquicias con FCI. Nosotros pusimos el capítulo México, pero están todos mis partners ahí que les mandan un abrazote. ¿A cuál de ellos le diríamos, oigan, ya pónganse las pilas porque necesitamos quality en este país? Pues este, mira, ahí te voy Héctor. Uno, este, este, este mercado para empezar no nos lo acabamos. Te digo, yo creo que en la ciudad de México, que es donde tenemos mayor fuerza y presencia, es un hecho. Somos, realmente somos los más transparentes y sinceros con todo lo que nosotros hacemos y ofrecemos. Nuestra mayor presencia y fuerza está en la ciudad de México, pero a lo que voy y te comparto uno, es que sí tenemos en toda la república. Nuestra mayor fuerza está en la ciudad de México, pero este, en sí, este negocio no nos lo acabamos. Este mercado no nos lo acabamos. En la ciudad de México, solamente en la ciudad de México están registradas 15,000 empresas inmobiliarias. 15,000. Imagínate eso, o sea, es un mundo en toda, en toda, no en la ciudad de México, perdón, creo que estoy hablando a nivel nacional. Es a nivel nacional. Están registradas 15,000 empresas inmobiliarias, de las cuales yo te platico que si sumamos las 5 marcas de franquicias más grandes a nivel nacional y sumamos todas las franquicias, no llegamos ni siquiera a las 500. Bueno, no llegamos a las 1,000, pues, poniéndonos objetivos. Entonces, uno, este mercado no nos lo acabamos. El mercado inmobiliario, si tú te especializas en una cuadra, no te lo acabas. Literalmente, si eres el experto de la cuadra, no te lo acabas. A lo que voy es que esta franquicia la puedes abrir y operar en donde sea que haya bienes raíces, o sea, en todos lados. Tenemos franquicias hasta en los pueblos que no te imaginas y son pueblos que realmente, pues, tú te enfocas, ¿sabes? O sea, no cierran las mismas operaciones que en una ciudad, pero tampoco necesitan lo mismo para vivir que en una ciudad. Entonces, este, tú te enfocas y tenemos, este, franquicias por lo, por lo accesible y la oportunidad que tienes con Quality hasta en donde no te imaginas. Pero, lo a lo que, a lo que sí iría ahorita como en dónde te conviene invertir en las, en toda la República Mexicana en general, el mercado de los bienes raíces en Querétaro, en Baja California, en Mérida, en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, como siempre, son mercados que siempre están creciendo, son mercados que realmente valen la pena, hay mercado, y en sí, yo creo que de los tres más atractivos en las que diría ahorita hay que ponernos a vender, es Querétaro, Mérida y Baja California. Esos tres, esos tres, en general, toda esa parte de Baja California, pero, este, esos tres puntos creo que son ahorita muy atractivos en materia de plusvalía, en materia de ponernos a trabajar, pero en sí, como te digo, para abrir Qualities, puedes abrir en donde quieras, nosotros en la Ciudad de México tenemos, este, la mayoría, alrededor de 40, 45 unidades, y te juro, ni siquiera se hacen cosquillas, nada más para platicarte también un poquito, que conozcas Héctor, en el mercado inmobiliario nosotros estamos pasando, hoy, esto es real, estamos pasando a ser un mercado de compradores en vez de ser un mercado de vendedores, esto es algo que está cambiando, esto es algo que está innovando en el mercado de los bienes raíces, ¿qué quiere decir? Que allá afuera hay muchísima más oferta que demanda, allá afuera hay muchísimos más inmuebles que personas queriéndolos comprar, si tú te das cuenta y vas a ver una casa que no te gusta en esa misma cuadra, vas a ver 18 otras opciones, 18 opciones también en esa misma cuadra, ¿eso qué quiere decir? Hoy estamos en un mercado de compradores en vez de un mercado de vendedores, eso quiere decir que estamos en un mercado como Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Que también hoy en día no solamente podemos exclusivar y representar las casas que vendemos, sino que también nosotros podemos exclusivar a las personas que están buscando invertir o comprar un inmueble, el decirte tú solamente asesórate conmigo, yo te voy a dar el mejor asesoramiento que sea solamente conmigo, a las personas obviamente también les conviene, les gusta trabajar con una sola persona que lo haga bien, entonces puedes exclusivar a esas personas y nosotros como realmente ganamos y monetizamos es que compartimos comisión con las otras inmobiliarias, entonces hoy en día realmente el que haya más inmobiliarias a nosotros nos conviene, el que haya más franquicias a nosotros nos conviene, el mercado nunca nos lo vamos a acabar, compartimos el inventario, compartimos a los clientes y así haces una sinergia de equipo que pues al final pues no te lo acabas. Oye, pero tocas otro tema que es medular y que yo de repente escucho esa confianza de tener a alguien ya cercano, y por temas de seguridad también, ¿no? Este, porque pues digo, país, en otros países, ¿no? En México, en México, aquí no pasa nada, pues digo, en Mérida no, por eso yo conozco a todos, pero fuera de eso. Oye, en Bajío también Gran Plus valía en general, ¿no? O sea, en Querétaro, pero desde Querétaro hasta Aguascalientes creo que hay un crecimiento importante en toda la zona, ¿no? Sí, 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 la parte inmobiliaria. Y de países, ¿hay alguno que dices, o sea, ya estamos en Perú, me imagino que en Lima, o ¿dónde están en exactamente? Sí, en Lima. Este, sí, está en Lima, y realmente, este, te soy sincero, ahorita nosotros, eh, países, o sea, futuro no nos lo acabamos, o sea, vamos a todo Latinoamérica, y, o sea, sabes, todo es cuestión de tiempo, porque después de Latinoamérica, entonces podemos llegar hacia arriba, hacer un servicio de, hacia arriba a Estados Unidos, hacer una, una marca de Latinoamérica, americanos, para latinoamericanos, entonces, sabes, este, para crecer, pues tenemos todo el mundo, este mercado, este, te digo, marcas de nuestras competencias, creo que solamente no tienen presencia en dos países, o tres países del mundo, literalmente, entonces, este, este, para crecer, pues no nos lo acabamos, pero creo que lo que sí es que lo tenemos que ir haciendo bien, tenemos que ir consolidando poco a poco, tenemos que ir, este, pues, agarrando esa fuerza, en donde ahorita lo que voy es que ahorita, ahorita estamos enfocados en terminar de consolidar perfectamente bien México, Perú, en donde sí ya estamos poco a poco, y de ahí, este, nos iremos para abajo. Sí, no, y además, este, acuérdate que, que la parte legal, se la tenemos que ir cuidando, por favor, Juan Pablo, eh, ahí sí no me ponga nervioso, porque. No, 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 por supuesto, siempre haciendo equipo con Alcázar, y también, pues a las personas que nos están viendo, recomendarlos, y que sepan también por el otro lado, que nosotros siempre hemos hecho una increíble mancuerna, siempre hemos podido hacer equipo, siempre hemos buscado el interés de los, o sea, siempre hemos buscado el ganar, ganar, y que sí es un hecho que es una empresa de primer nivel, a las personas que nos estén viendo allá afuera, si quieren desarrollar, si quieren llevar al siguiente nivel sus empresas de franquicias, o internacionalizar, 100% recomendable que trabajen con él. Muchas gracias, tú sírmeme, te va a servir otro cafecito, tráeme, nada, muchas gracias, eh, oye, pues ya, digo, la verdad es que el tiempo se ha ido como agua, o como café, calientito, además con el frío, que yo sí siento que el frío el día de hoy, no he podido ni comerme una galleta, de tan, mira, tan, ha estado buena la charla, no, pero, pero bueno, nos quedan algunos minutos importantes, y quiero sacarles jugo, eh, sobre todo un par de preguntas más, que no quiero que se queden. Por supuesto. Este, tú eres un joven emprendedor, Juan Pablo, ya con mucha experiencia, porque empezaste también muy chico, hay que decirlo, eres muy estudioso, has tenido un gran maestro ahí, te ves tu hermano, la familia, pero además, pues, me parece increíble que, y conociendo a Ricardo, sé que es totalmente así, te puso, a ver, empiésale a vender mi chavo, y órale, ¿no? Y luego tu franquicia, y pues eres un, digamos, un testimonio viviente de lo que ha sido tu propia franquicia, y lo que se puede lograr. Me da mucho gusto escucharte con esa pasión, con ese entusiasmo de ver que sí hay la forma además de compartir, ¿no? No debemos no decir aquí es para todos, sino podemos compartir, porque te tengo, te voy a subir a la, a la plataforma, y tenemos que compartir inventario, y todo eso que creo que es parte importantísima de que funcione bien este, este mercado inmobiliario. Como bien dices, hoy tocas otro punto clave que es la capacitación, los espacios, pero también la seguridad ese de asesorar más al comprador, para que se sienta tranquilo, para que se sienta bien acompañado, para que no sienta que a alguien le va a ver la cara adecuada allá afuera. Creo que es un aspecto fundamental que Quality tiene hoy. Vamos a cerrar con dos preguntas. Uno, realmente en conclusión, aparte de todo esto que te digo, y si algo más que es redundar, ¿cuáles son las diferencias hoy de Quality? Sin meternos a mucha claridad, pues nada más da un poco de diferencia a lo que implica la inversión de alguna de estas marcas extranjeras, con lo que es Quality. Y la última pregunta que te quiero hacer para cerrar nuestra charla de hoy es, hay mucha gente allá afuera que sí quiere invertir, quiere invertir en una franquicia o en el mercado inmobiliario, pero ahorita vamos a dedicarnos de lleno a la franquicia, pero tiene miedo por la incertidumbre, por la pandemia, por lo que sea. Tú como joven, como emprendedor, ¿por qué le dirías que sí es momento para invertir? Con eso me encantaría que cerremos esas dos preguntas. Buenísimo. Pues bueno, en la primera pregunta, para hacer un énfasis muy claro y diferenciador de lo que las marcas, las dos, tres marcas más fuertes con las que estamos compitiendo allá afuera, que sepan, pues las inversiones, la inversión inicial de las marcas, de estas marcas, empiezan desde 400 hasta 600 mil pesos de Canon de entrada, en donde ellos van a un enfoque un poco más corporativo, en donde te obligan a montar oficina, te obligan a tener vendedores. Y después tienen esquemas distintos ciertas marcas, la mayoría de ellas te cobran en porcentaje, ellos te cobran en regalías, a lo que sea que tú estés generando. Empiezan desde un 8% hasta un 6%. Las mismas marcas, algunas marcas nos van bajando del 8 al 6%, pero para que se den una idea y para que entiendan un poquito más a fondo, una de estas marcas te piden para ti Canon de entrada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije que con un Canon de entrada año, año y medio de operación en Quality, estás invirtiendo entre 270 mil, 320, 330 mil pesos? Ellos para Canon de entrada y capital de trabajo, te piden más o menos que tú tengas alrededor de 2 millones de pesos, de 2 millones, 2 millones y medio de pesos para que vayas a aguantar este, pues todo ese proceso de en lo que tú aprendes, en lo que generas tu inventario, en lo que lo llevas al siguiente nivel. Entonces, pues creo que sí está muy diferenciado. O sea, creo que sí con todo el esquema y el modelo de negocio que les llevo platicando y lo que estamos buscando, este creo que está muy diferenciado y dejándoles perfectamente claro que son esquemas que funcionan. Entonces, si así funcionan, entonces pues imagínense cómo con nosotros no va a funcionar. Entonces, es evidente también que para todos hay, o sea, nosotros lo sabemos y lo entendemos con quien te sientas identificado y con quien realmente es puedas hacer equipo, pues creo que creo que ahí está, creo que ahí está lo importante y dejar pues como claro y muy importante que sí somos una marca 100% mexicana. O sea, al final a nosotros la persona es lo que nos importa y, el que seamos 100% mexicanos creo que es un punto muy importante. Y este para cerrar la segunda pregunta del por qué vencer ese miedo, por qué ahorita, pues uno, ahí te voy este Héctor. Al final una franquicia quiere decir que es un modelo probado y aprobado. Bueno, por lo menos nosotros ahora ya después años en el mercado. ¿Por qué he probado? ¿Por qué he probado? Porque pues bueno, aprobado porque pues ustedes con el estudio que hicieron desde un principio tuvieron que preaprobar que realmente hubiera penetración de marca, que hubiera precapacitación antes, que realmente fuera alguien que se pudiera franquiciar y aprobado también porque hoy pues somos 90 unidades allá afuera operando a nivel nacional. Esas 90 unidades son 90 personas con 90 historias completamente distintas, son 90 personas completamente diferentes en donde lo que sí te puedo platicar es que ahí ya está probado que sí se puede. Está probado el que si te pones a trabajar, está probado el que si realmente lo haces como nosotros te decimos, entonces pues es un hecho que sí se puede. Nosotros te platico, tenemos muchas personas allá afuera de muchos perfiles distintos. Yo empecé desde la universidad, invito a todos los que estén allá afuera, jóvenes empresarios que se dediquen desde la universidad a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque yo cerrando mis primeras operaciones como asesor en la universidad, no se comparaba ni cerca a lo que yo podía generar como un becario que te pagan, ya sabes ese sistema de becarios que es un chiste. Entonces lo que puedes generar como asesor, pero también que sepan que pues muchas personas allá afuera ya lo están haciendo, que si tú hoy en día ya trabajas, ya eres eficiente, ya lo haces, pues sí lo puedes hacer. O sea, es un hecho. O sea, simplemente hay que ponerse a trabajar. Aquí en Quality muchas de las personas eran amas de casa que no tenían experiencia, que ni siquiera habían trabajado en su vida y hoy en día son hasta las bases económicas de su familia. Entonces, si ellos pueden y nosotros dejándote las reglas claras desde un principio de cómo le vas a hacer, pues es un hecho que sí se puede. Y hoy es un hecho que no es crisis. Ahorita ya estamos parados en oportunidad, Héctor. Eso es real. En el mercado inmobiliario esto ya se está moviendo. Hay que generar inventario. Te digo, estamos parados en momento de oportunidad. Hay que generar ese inventario que en unos meses vamos a estar vendiendo. Entonces, ya estamos parados en el momento de oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo. No, ya lo voy a tener que parar porque nos seguimos otra hora tranquilos, hermano. Ya, ya me acabé el café. Pero felices de estar acá de regreso cuando quieras, Héctor. Igual te estaremos invitando nosotros para ya nuestras redes. Eso sería un placer. La verdad me encanta y me encanta verte. Me encanta ver a Quality como ha crecido. Me da mucho, mucho orgullo. Me da, es una franquicia por este México inquebrantable que hoy no más que nunca necesitamos. Una franquicia que no para, que mueve la economía de este país, que ayuda a que más gente genere recursos, a apoyar el sector inmobiliario, que siempre es un patrimonio que además de la franquicia, creo que son las dos formas mejores de hacerte de un patrimonio. Es con una franquicia o con un mueble. Y pues creo que estamos en esta parte. Muchas gracias, Cuitláhuac. Un abrazo por allá. Creo que nos van a quedar dudas. Ahí mi equipo va a estar al pendiente. También te estaremos pasando más consultas que nos surjan. Les recuerdo a todos que esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube por si alguien quiere volver a escuchar alguna parte de lo que comentó Juan Pablo, va a estar en nuestro canal de YouTube. También les recuerdo a todos que pues estamos en todas las redes sociales, y que obviamente parte el equipo de, gracias, gracias, Cuitláhuac. Vamos a estar al pendiente para ayudarles a elegir la mejor franquicia, para platicarles más de quality, para que ustedes se sientan cómodos, para que hagan la decisión de inversión que se necesita, porque ya más que nunca es momento de mover nuestra economía. Les recuerdo también que no se descuiden, por favor, la guardia. Todavía yo le decía a mi esposa que con 20 días que todos realmente nos pusiéramos el cubrebocas, todos, 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 tendríamos posibilidad de seguir haciendo una convivencia con sana distancia, como bien lo platicaba también Juan Pablo en las visitas que hacen a las casas, pero no estaríamos pegándole tan dura a nuestra economía. Estaríamos moviendo, estaríamos consumiendo más. No dejen de consumirle al restaurante, no dejen de ir por su casa, no dejen de ir a su tienda, porque necesitamos que esta economía se mueva. Y como Quality nos da esa muestra de ser una franquicia por un México inquebrantable. Y les recuerdo también que ya a todos los que estén aprovechando la parte inmobiliaria, Alcácer Compañía tiene su espacio flexible QR12. Para quienes hoy como emprendedores, a lo mejor necesitan solamente un pequeño lugar para una junta, o para atender a alguien. También nos tuvimos que reinventar, mi querido Juan Pablo, y tenemos un espacio precioso, working, espacios flexibles, obviamente con la ventaja de tener a alguien de Alcácerí, por si te ocurre alguna idea, quieres rebotar un tema, tienes una mentoría, pues ahí estaría alguien de nuestro equipo apoyándote para empujarte, para darte ideas y en su momento también para acompañarte. Así es que QR12, al servicio de cada uno de ustedes, ahí en las oficinas más hermosas de la ronda, Pintana Roo número 12, ahí estamos. Y bueno, pues con esto vamos a terminar la charla, Flor, ya se nos cayó un poquito el internet, no te preocupes Flor, pero aquí yo hago el cierre, con Quality Inmobiliaria, y nos vemos por favor, el próximo jueves a la misma hora, exactamente a las 11 de la mañana, con otra franquicia por un México inquebrantable, estas franquicias que son las que causan el impacto, y las que mueven la economía de este país, que es una economía que necesita toda su ayuda. Les reitero que el próximo martes 16 de febrero, si no falla la memoria, también estamos arrancando las charlas.